Haz tu sueño realidad. Con Mountains West Ranches, tú puedes ser dueño de una propiedad recreacional. Ven a conocer tu próximo terreno. Tenemos terrenos desde $19,000 dólares con solo $500 dólares de enganche cerca de lagos y áreas de pesca a corta distancia de Salt Lake City. No revisamos tu crédito y puedes pagar mes a mes. Llama hoy al número en pantalla. Tenemos tours gratuitos con lonche incluido para que tú y toda tu familia conozcan los terrenos disponibles. Gracias por ver el video.